Hola, soy Juan, esposa Adriana y mi hija Sofía. Estamos acá en DOCTA, Doctor Urbanización. Nuestra experiencia con Marquez, la verdad que es el momento número uno que nos asesoró. Hubo salas, no tuvimos ningún inconveniente. Los programadores y demás nos entregaron la casa entre tiempo, así que la verdad es que nosotros felices, las terminaciones son increíbles y no tenemos por qué quejarnos, así que estamos felices hoy en nuestra entrega de nuestra casa. ¡Gracias!